La Clínica de Próstata del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá brinda atención humana, oportuna y de alta calidad para pacientes con patología prostática benigna o con tumores de próstata. Está liderada por un grupo de reconocidos especialistas en urología y recibe el apoyo de todos los departamentos del Hospital Universitario con el fin de ofrecer un servicio integral y confiable con los más altos estándares de calidad. Dispone de la tecnología más avanzada en el diagnóstico, estudio y manejo de patologías prostáticas. Esta es la primera clínica especializada de patología prostática en el país. Este es un proyecto que se logró consolidar hace dos años. A la fecha estamos atendiendo pacientes de diferentes servicios de medicinas preparadas y pacientes privados. Para el año 2010 atendimos 3.346 pacientes. Para el 2009, el año anterior que fue el primer año, 2.410. Eso dio un incremento del 23% en la consulta. En el año anterior realizamos 371 biopsias de próstata, de las cuales se diagnosticaron 126 nuevos casos de cáncer de próstata aquí en esta institución. Contamos con láser de Holmium que permite realizar tratamientos mínimamente invasivos de patología prostática benigna. La clínica de próstata del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá presta los servicios de Consulta especializada. Se realiza consulta especializada al paciente y a su familia a cargo de médicos urólogos con amplia experiencia en las diferentes patologías prostáticas. Además, ofrece consulta de psiquiatría, nutrición, medicina interna, disfunción sexual masculina y rehabilitación de piso pélvico en incontinencia urinaria. Busca diagnosticar enfermedades benignas y malignas de la próstata, ofreciendo diferentes opciones de tratamiento con los más altos estándares éticos, tecnológicos y científicos. Diagnóstico El diagnóstico de cáncer de próstata es realizado por un equipo de especialistas en patologías prostáticas por medio de biopsias ecodirigidas a cargo de médicos urólogos y radiólogos, con amplia experiencia en el área, siendo el Departamento de Patología del Hospital Universitario referencia nacional en este campo. Tratamiento En cuanto al tratamiento, somos líderes en cirugía de próstata por enfermedad maligna, tratamiento de enfermedad benigna de forma convencional y como opción en los casos que así lo requieran. Ofrece ablación y vaporización de tejido prostático con láser, láser de holmium. Tratamiento de enfermedad maligna. Ofrecemos una atención oportuna y amable a nuestros pacientes, brindando educación en su entorno familiar en cuanto al proceso de su enfermedad, diagnóstico y tratamiento.